¡Ajá! 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 ¡Señoras y señores! Aquí estoy comiendo, pero ya desde antes de empezar a comer, con un galán de la vida real. Ernesto La Guardia, mi amor, bienvenido. Hola, Caro. Encantado de estar aquí contigo, con todas las personas que te siguen. Que les mando un beso enorme. ¡Ay, qué belleza! Como tú verás, yo te tengo a ti mucha confianza, mi amor, porque yo tengo hambre. Adelante. ¡Ajá! 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 ¡Provecho! Oye, se ve muy rico. Ojalá pudiera estar ahí contigo comiendo también. Pero aquí vamos a platicar muy a gusto. Te invitaría, mi amor, pero bueno, ya tú sabes, en estos días que se acabe todo esto, que vengas a Miami otra vez, vamos a pasarla delicioso. ¿Cómo está la casa? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está tu esposa, tu gente? Muy bien. Muy bien. Como todos, un poco hartos de esta situación. Los niños nunca se quejan, pero pues creo que también necesitan ver a sus amigos, ir a la escuela, socializar. Pero bueno, pues cuidándonos es lo que exige la situación en este momento. Y también pues padeciendo esta enfermedad terrible en mi país, que bueno, hemos tenido muchísimos fallecimientos, cosa muy lamentable. Ahorita ya están empezando con las vacunaciones, pero lentamente. Sí, así es, mi vida. Y me encanta que tú eres una persona siempre tan positivo, tan lleno de esas cosas que necesitamos. Nunca se te subió el éxito a la cabeza. Y por allí quiero empezar, ¿no? Yo creo que la pandemia nos puso como que a todos en el mismo nivel. No importa la clase social, no importa el país. Estábamos todos en la misma página. Y cuál ha sido tu aprendizaje, porque también viviste varios retos, ¿verdad? Pues sí, como todos, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido retos importantes, reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestro entorno más íntimo, que es la familia, el más importante también. Y bueno, pues, te digo, ha sido lamentable todo lo que ha sucedido en mi país. Creo que no ha sido el mejor manejo, pero también, bueno, pues tratando de, dentro de todo esto malo, buscar el lado positivo en lo personal, pues me ha permitido convivir mucho más con mi familia, conocer muchísimo más a mis hijos, aun cuando siempre estoy cerca de ellos, convivir más con Pati. Y bueno, pues pasar este reto y esta dura prueba que todos estamos teniendo. Qué rico se ve eso, provecho. Esto está delicioso. Todo el mundo siempre que viene al plato me dice que mientras yo con ustedes hablan, en realidad es la única forma que he encontrado de dejarlos hablar. Sí, ¿verdad? Oye, me dices que son carahotas. Carahotas, así le decimos al Black Bean en Venezuela, son carahotas con arroz y un poquito de queso con mantequilla. Qué rico, qué rico. Buen provecho, Caro. Está un bello, muchas gracias. Y fíjate una cosa que se me ocurre preguntarte, ahora que dices que has compartido más con Pati en esta pandemia y con tus hijos, ¿tú llegaste a algún momento de tu vida a compartir más con tus amigos, con tus compañeros de set, de grabación, que con tu familia? No, bueno, muchísimos años. Cuando estás haciendo una novela, entras a las 7 de la mañana y pues llegas a casa, no sé, 8, 9, 10, 11 de la noche y a estudiar para el otro día, ¿no? A memorizar y a fianzar más tu personaje y a muchas veces no dormir porque estás nada más pensando en las cenas del otro día y cómo mejorarlas y qué hacer y qué proponer. Entonces, entras en una dinámica muy diferente porque estás haciendo lo que te apasiona, lo que te encanta, pero al mismo tiempo, bueno, pues estás lejos de tu familia muchísimas horas y hasta que llega el fin de semana, el sábado se trabaja hasta morir y pues tienes el domingo, ¿no? Y el domingo quieres hacer todo con ellos, pero luego es difícil. Pero fíjate que ahora hemos podido convivir mucho y bueno, pues mis hijos y ellos salimos a la bici, a la moto, estamos bien. Vale la pena, Ernesto, cuando muchas personas tal vez, porque incluso han existido actrices que han pospuesto la maternidad porque han brillado mucho sus profesiones, vale la pena postergar la familia por el trabajo, tú que lo has vivido todo. Tú eres una persona que puedes decir que has tocado las nubes con tus manos porque desde muy chiquito has estado en todo esto. ¿Vale la pena? Bueno, y he conocido el fracaso también y esa parte poco glamorosa que a veces la gente no sabe, pero sí, creo que vale la pena. Primero tienes que estar realizado tú, amarte tú, amar tu profesión para poder amar a los demás y realizarte con los demás. Muchísimos años. También como hombre, como actor, pues también pospones, ¿no? Estos acontecimientos que después dices, híjole, habrá valido la pena tu pregunta muy acertada. Pero yo creo que sí, ¿no? Cualquier experiencia te lleva a ser un mejor ser humano. Yo muchísimos años estuve en Hoy, hacía novela de ahí, me iba a hacer un programa de radio después, etcétera, etcétera. Muchas veces tuve hasta cuatro trabajos al mismo tiempo, código fama. Sí era muy pesado. Incluso en esas épocas choqué dos veces. Pero bueno, pues, este... Todo tiene un precio. Yo creo que... Yo creo que bien vale la pena. La familia es lo más importante, pero siempre tienes que darte tiempo para todo. Claro, qué bueno. Vamos a agarrar menos proyectos, ¿no? Qué bueno que lo dices. Acaba de estar un plátano que puse a hacer y mientras me corte esta pregunta te hago un cuestionamiento. Platanitos maduros. Sí, estoy haciendo uno al horno. Es una cosa del otro mundo en el carefree que me encanta. Para un venezolano comer plátano es como para ti comer tortilla. Exacto. Esto es una delicia que lo hago en 15 minutos nada más. Te lo juro. Tienes ahí todos tus aditamentos perfectos en la cocina. Yo te digo, no he encontrado mejor estudio de televisión que en mi cocina porque me da hambre y me pongo a hacer lo que tanto me gusta que es hablar, pero también puedo comer. Fíjate una cosa. También eso que me dijiste ahorita me asustó. Chocaste porque, claro, el cansancio te vence cuando tienes tanto trabajo y ha podido quedar ahí. Ni Dios lo quiera. Muerto el actor, el presentador, el hombre con cuatro trabajos, ahora mismo estamos en... Obviamente mucha gente ha perdido sus empleos, pero es ahí donde vienen los cuestionamientos y me gusta que tú lo digas. Que has disfrutado hasta el fracaso, pero es hasta poniendo tu vida en riesgo. Bueno, pues sí, pero eres joven, no tomas mucho en cuenta esas circunstancias. Ya cuando ves a tus hijos que van creciendo y todo, como que te vuelves mucho más responsable. Y entonces ahí dices, híjole, tengo que ahorrar para la universidad y tengo que hacer esto. Ya todo lo basamos, Pati y yo, y hasta nos da risa. Pues en ellos, en su futuro, en su felicidad, en su desarrollo, en su realización, ¿no? Y a veces le digo a Pati, ¿sabes qué? Vámonos tú y yo un fin de semana o vámonos al cine y luego a cenar. Pero los niños, que se queden, que se queden aquí. Hoy es nuestro día. Que también es sano, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y Pati, ¿cuál ha sido la actriz con la que de pronto te ha puesto más problemas durante toda tu carrera que tal vez es que te has besado con todas? Tú te has besado con Erika Buenfil, con Adela Noriega, con Lucero. Tú te has besado con muchas. O sea, de verdad, mi respeto porque yo no sé si, yo no soy celosa, pero es que besarse con Lucero no es besarse con cualquiera. Definitivo. No, fíjate que Pati es muy segura de sí misma. Además, conoce bien mi trabajo, lo respeta enormemente. Y hasta nos reímos, ¿no? De esas situaciones, pero, este, sí, ha habido mucha suerte, caro. ¿Para qué te digo que no? Cuando estaban eligiendo galanes, siempre se decía que era o Fernando Colunga o Ernesto La Guardia. O sea, ustedes dos, como el top ten que a una actriz le podían poner ahí que es top ten, el top de los top. Entonces, ¿qué se siente? ¿Tu ego te llegó a hacer sentir que volabas en las nubes? Yo conozco a otro, yo sé la respuesta, pero yo quiero que tú lo digas porque es que, Ernesto, salías de una y entrabas en otra novela y, ajá. Bueno, muy agradecido, primero con el público, ¿no? Que es quien te da un lugar, después, pues, con las empresas que me apoyaron en su momento, varias de ellas, gracias a Dios. Pero, pues, lo que dices, me da muchísimo gusto, este, por cierto, un saludo a Fernando que es buen amigo y, este, compañero. Y, y bueno, pues, seguimos en este medio después de, más de 40 años, cara, así es que contento, muy, muy agradecido con el público, que son también mi familia, y, y bueno, pues, sí, ha habido momentos difíciles, sobre todo al principio de mi carrera, cuando llega a un éxito contundente, decisivo, como quinceañera, y que, bueno, pues, ahí sí te movió el piso, lo hago muy bien las pláticas con mi papá, porque, bueno, él fue quien me ubicó, y bueno, eso me ha servido para toda la vida, y, y pues, muy contento, siempre, pues, dándome bien cuenta del lugar privilegiado que tenemos, y de la responsabilidad que se implica, ¿no? Sí, yo nunca he escuchado que alguien diga que tú eres mala persona, o eres odioso, o eres mamón, o que trataste a una persona de maquillaje mal, ¿cómo se hace para tener tanto éxito y nunca dejar de ser persona? Porque hay muchos artistas que dejan de serlo por un hombre, por el ego del que cabe. Pues, ¿qué te digo? Creo que es una educación que adquieres en casa, ¿no? Desde pequeñito, y, y bueno, eso está padre que lo menciones, porque creo que hay que tener un lugar y un respeto para todas las personas, pero muchas veces ahora el medio se ha convertido en todo lo contrario, como que, el otro día un amigo mío me decía, este, no, pues mira este cuate, mira este cuate, me dice, ¿por qué tú no haces ningún escándalo? Eso es bien fácil, y yo digo, guau, todo lo que está detrás de lo que estás diciendo, ¿no? Este, ahora ya ha cambiado mucho el medio y en algunas cosas para bien, obviamente, pero en otras no mucho. Pero entonces, nunca pensaste con tu manager en bajarle la vieja a alguien o en agarrar y convertir un escándalo, Ernesto, la guardia involucrado, no sé, porque lo que dice es muy cierto, y me gusta que lo digas tú porque la venenosa soy yo, pero muy bien que estés diciendo que ahora hay gente que se agarra de un escándalo para seguir sonando. Sí, no, nunca me ha gustado eso, este, creo que todos tenemos estos horrores, nuestras fallas y todo, pero buscar escándalos siempre se me hace, pues muy, muy barato, ¿no? Yo, yo prefiero mis personajes, prefiero, este, mi carrera, he trabajado y sigo trabajando mucho, gracias a Dios, entonces contento. ¿Y qué ha sido lo peor que han dicho de ti, lo que a ti no te ha gustado, lo que tú alguna vez tal vez dijiste, pero ya va, tengo que llamar a este periodista porque es que eso no es verdad. ¿Hicieron alguna vez eso contigo? Pues, sí, seguramente, ¿no? Algunas te enterarás, otras no, pero, este, yo siempre creo que si tú estás bien contigo, si tú, este, sigues con tu trabajo, con tus valores, con tu familia, todo cae por su propio peso. Entonces, pues, así como que hablarle a alguien para reclamar, pues, creo que es darles demasiada importancia, pero, por supuesto, no te dejas que te ofendan ni que te falten el respeto. Claro, tienes a gente, tienes hoy día una persona que te maneja, porque quiero decirles a todas las personas que me están viendo en el almuerzo con Caro con esta gran personalidad que tengo hoy, no he tenido que recurrir a 20 personas antes de poder llegar a él, solamente nos empezamos a escribir por, como siempre, que por ahí hay un saludito eventualmente, y ahí se hizo, pero hay gente, mi amor, que más fácil me ha tocado hablar con Fauci, el médico de la Casa Blanca, que con ellos. Pues, sí, sí tengo con quien, este, con quien trabajo, tengo gente muy preparada, muy profesional, en este caso, bueno, pues, lo manejé yo, porque, porque, bueno, pues, como tú bien dices, fue a través ahí de amistad, pero sí, sí tenemos gente que nos hace el favor de apoyarnos, creo que un equipo es algo súper importante cuando tú eres tu propia marca, ¿no? Tú eres tu propio producto, entonces, hay gente atrás que muchas veces te tiene que guiar, otras veces te tiene que bajar los pies a la tierra, otras veces te tiene que, este, pues, mostrar cosas que no puedes saber, por ejemplo, ahora las redes sociales, ¿no? Ahora son tan, tan socorridas, tan importantes, ¿no? Entonces, sí, tengo un equipo que me hace el favor de ayudarnos. Ahí te ayudamos para lo que necesites. Gracias. Yo he podido hacer las dos cosas, siempre me gustó mucho la televisión, fuimos creciendo hacia el área digital y hoy día el mundo digital es un network, o sea, tan fuerte como cualquier canal de los que tú has visitado y en tu experiencia. ¿Tienes algún plan digital? ¿Tienes pensado hacer algo con tus redes sociales que la gente todavía no sepa? Sí, ahorita estamos reestructurando todo y bueno, tenemos ahí unas noticias importantes que pronto te las comparto, pero este, va a estar padre, ¿eh? Va a estar muy contento, estoy muy ilusionado y bueno, es un mundo importantísimo, es un mundo con millones y millones de seguidores a nivel mundial y bueno, hay cosas muy interesantes por hacer. Tus hijos, tus hijos y las redes, ¿cómo manejan eso en tu casa? No tienen redes. ¿No? No, son hijos pequeños, hasta cierto punto, 10, 12 y 13 años y no, no tienen teléfono celular ni mucho menos, este, obviamente, manejan todo lo tecnológico de maravilla, en su escuela tienen muchísimas clases al respecto, pero no creo que tengan ahorita la edad para entrar a redes sociales, ni tienen por qué, ni las necesitan, ni mucho menos. ¿Y eso es porque te pasó algo o porque tienes un criterio con base en lo que tú ves que no te gusta? Bueno, porque le ha pasado a miles de personas a nivel mundial y no quieres nunca que le pase nada malo a tus hijos, ¿no? No los sobreproteges, pero sí los guías de la mejor manera que tú creas y creo que no tienen nada que hacer ahorita en las redes sociales. Claro, también yo, por lo menos, fíjate, mi hija mayor siempre tuvo, por lo menos, el Facebook para comunicarse a través de él con nuestra familia porque vivimos en Estados Unidos hace bastante tiempo, ella nació acá y lo vimos como con esa opción. Luego, a través de mí se hace influencer, no es tan metida en las redes como yo, pero nosotros la utilizamos como un medio de trabajo familiar, como una empresa y hay maneras de manejar las redes, pero como tú bien dices, existen casos y casos. Sí, tú estás metida en el medio y tu hija también y es otra cosa, ¿no? Mis hijos, no sé si gracias a Dios o no, pero no les interesa el medio artístico, creo que más afortunado que no porque, bueno, es un medio que me ha dado todo, que agradezco, que quiero, que respeto, que admiro el medio artístico a mis compañeros, a mis compañeras, pero sí, se sufrió mucho en él también, tú lo sabes y todos los que estamos en él, nos apasiona, pero uno no quiere que los hijos sufran, uno quiere un camino un poco más seguro y un poco más lleno de felicidad y logros para ellos. Es muy incierto el mundo de la televisión, depende de, obviamente, en tu caso y en la época en la que tu carrera empezaba a brillar y se mantuvo, era otra televisión, pero es difícil, Ernesto, mantenerse en un nivel porque es que todo depende del ejecutivo que estés, del productor a quien le parezcas tú, la persona indicada, es inestable ser actor, ¿verdad? Sí, sí, sí es inestable y sí, muchas veces depende de, pues, de muchas personas que no tienen nada que ver y que no tienen gran talento, sin embargo, están en puestos ejecutivos importantes y son, a lo mejor, personas muy mezquinas, por supuesto que ha habido y por supuesto que todos nos hemos topado con ese tipo de personas y bueno, pues, este, en mi caso, yo llevo vigente 45 años ya, gracias a Dios y con trabajo y con oportunidades y yo produciendo mis propias cosas en muchas ocasiones, pero sí, 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 siempre hay gente así, siempre, creo que en este medio y en todos, porque nada más que este es público. Claro, lo que pasa es que cuando uno dice este medio, nosotros no podemos hablar de un bufete de abogados ni podemos hablar de un colegio porque no hemos vivido dentro del monstruo, como dice, nosotros sabemos de la tele porque ahí hemos estado bastante tiempo, obviamente. bueno, yo he tenido oportunidad también debido a mi carrera y soy administrador de empresas desde hace muchos años y bueno, también tengo negocios aparte y bueno, todos los medios son difíciles, caro, yo creo que la naturaleza humana muchas veces no te permite gozar del éxito de los demás, sin embargo, pues, mientras tú sigas adelante y mientras tú estés bien, todo se da por su propio peso. Claro, pero eso tiene que ver también con tu personalidad, Ernesto, porque no hay mucha gente que vibra como tú, yo les quiero contar a todas las personas que nos ven que yo, Ernesto La Guardia, obviamente lo conozco desde que estaba muy chiquita. Vas a ver. Ernesto, tengo 47, cuando ya tú eras protagonista yo estaba aprendiendo a caminar. No tanto, pero sí empezamos muy chiquitos. Óyeme, tú empezaste bien chiquito, pero ya ni me acuerdo por qué te estaba diciendo esto. Ah, sí, yo lo conocí en Telefutura porque Ernesto estaba haciendo, obviamente presentando un programa y a mí me mandaron a hacer una entrevista y, o sea, Ernesto era como que si era un muchacho que estaba empezando o como un colega, o sea, nunca tuvo ínfulas de Dios, o sea, y me gusta mucho resaltar eso porque a mí se me ha caído mucha gente, Ernesto, que uno veía en tus niveles protagonistas de Televisa, tú sabes que yo soñé en un tiempo de mi vida con ser actriz en Televisa, en el CEA, y entonces cuando uno pensaba en gente como tú, tú decías, ah, no, o sea, él a mí no me va a saludar. Fuiste divino, divino. No, encantado, claro, pues siempre es un placer conocer a alguien talentoso como tú y siempre darle lugar a las personas, ¿no? sea una compañera como tú o alguien que trabaja para ti, yo creo que es importante y eso te define mucho, ¿no? Tienes asistente, tienes una persona que lleva tu vida, tu agenda. Sí, 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 te digo, gracias a Dios tenemos un equipo ahora empezando a trabajar con una agencia que tenemos estos planes padrísimos y que ya están realizándose, quisiera guardarlos un poquito para presentarlos cuando ya estén listos, pero, sí, tenemos gente que nos apoya, que cree en mí, que cree en el producto de Ernesto Laguardia, que es vendible, que es comercial, que es atractivo, ¿no? Están hablando de mí, dime un número, espérate, ¿qué número? Dame un número, del 1 al, dime un número. Un número, el 7. A, B, C, D, E, F, G, ¿alguien por G está hablando de mí? Creo que es mal, porque el izquierdo es mal. ¿En serio? Dicen, dicen, un Gonzalo, un Gabriel, ay Dios mío, mira, y ¿sabes otra cosa que también me llama mucho la atención? Que el otro día me dijeron algo y el único que, o uno de los que me lo puede recordar, eres tú. No voy a decir el pecador, sino el pecado. A ver, a ver. Es verdad que muchos artistas que tienen asistente en Televisa, por ejemplo, cuando van a comer al cafetín, te sientas tú conmigo, tú con otro colega, actor, y resulta que si tu asistente está contigo, el asistente tiene que comer en la esquina o en el piso porque no se merece comer contigo en la mesa donde comen los actores. Ah, caray, qué pregunta tan rara. No sé, no sé los demás, no, 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 ni me fijo en esas situaciones, pero, pues en mi caso, si estoy en una junta o algo, pues le pido muy, o simplemente ni siquiera se lo pides, ella sabe, perfecto, ¿no? y si estamos ella y yo comiendo de amigos con alguien más, estamos juntos sin ningún problema, pero no te sé decir de nadie más. No, claro, pero a uno le queda como sonando porque para mí, yo trabajé limpiando casas aquí en Miami y yo sé lo que se siente, incluso siendo periodista, aquí uno cuando es inmigrante, no a todo el mundo le toca llegar al apartamento que quiere, al carro que quiere, ni a alguien que trabaja que quiere, y entonces me viví una humillación, me viví que te, que te bejen por ser la muchacha que limpia y el dueño de la casa y yo digo, cuando yo veo a alguien que hace eso, o sea, pierde mi respeto completamente y por eso te lo pregunto, porque, vuelvo y te digo, se creen los ídolos que nos han vendido toda la vida. Sí. Bueno, no sé, es que yo te voy a hablar de mí y no de nadie más, ¿no? Ni realmente, este, ni realmente lo haría, para bien, para mal, yo creo que tú tienes que responder por tus actos, por tu educación, por tu forma de ver las cosas, por tu forma de tratar a los demás, nunca millar a nadie, creo que eso es lo peor, este, seas quien seas y en el momento que estés, pero, bueno, supongo que sí existe mucho en el medio, ¿no? Tú lo sabes también, pero, pues, hay que ocuparse de uno, hay que ocuparse de su público, de su familia, de su vida, no por ser egoísta, sino porque a eso te tienes que enfocar, a eso tienes que llevar tu energía, tu focalización, tu mente, y creo que eso te saca adelante, ¿no? tratar de hacer un mundo mejor, por supuesto, ¿verdad? pero siempre a través de tu trabajo, de tu trinchera, de tu forma de ver la vida, de tu forma de ser. Así es, así es, y me llena de, y me llena de, pues, de alegría, ¿no? pero, pero, este, siempre también trato de ser muy prudente, porque sé que en este medio, pues, hay personas muy sensibles, muy egocéntricas, tal vez, entonces, siempre con mucho respeto, pero sí, hay mucha gente que quiero, tengo muy buenos amigos en el medio, y tengo también gente que conozco y respeto mucho, y admiro, y sé también apartarme un poquito, porque, bueno, no, no, quiero decir que no me ha pasado, a todos nos han pasado, pues, momentos difíciles, ¿no? en el medio, este. A ti, por ejemplo, cuando has tenido momentos difíciles, ¿alguno de tus compañeros ha levantado ese teléfono y te ha dicho, a ver, Ernesto, oye, nada más para que sepa que estoy aquí, te quiero? Sí, claro, 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 sí, gracias a Dios, tengo muy buenos amigos y amigas, y, y sí, por supuesto que lo han hecho, cosa que agradezco, porque, bueno, dicen que en la cama y en la cárcel se conocen los amigos, ¿no? cuando te va mal, así es que, bueno, sí, 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 me siento contento, porque, eh, mi padre decía, al final de la vida cuentas tus amigos con los dedos de una mano. ¿Y los tienes? ¿Tienes cinco contigo? ¿Tienes cinco? Tengo más, gracias a Dios. Pero estoy segura que de, de las manos, o sea, si contamos que Ernesto de la Guardia tiene diez amigos, estoy segura, que casi todos son fuera del medio, porque tendrás algunos del medio, pero casi todos, lo de la vida real, están en otras partes, en otras industrias. Sí, casi todos, pero sí también tengo en el medio, es lo que te digo, es como vivir, digo, no dos vidas, pero sí, pues, el medio te exige ciertas cosas, y yo un poco soy, más de mi familia, más de salir a hacer deporte con mis hijos, con mi esposa, de comer juntos, de comer con pocos amigos, este, soy más reservado en ese aspecto. Yo también, yo también, yo soy súper reservada, no me, no parece. que me iba a venir el traje de baño, pero me controlé, y mira, para la gente que nos está viendo, cuando Ernesto menciona tanto la palabra, el nombre es Patti, Patti es su señora, una mujer que ha estado contigo en todo, en la buena, en la mala, y que tú también con ella. Sí. Yo no sé si tú quieres, o se puede hablar de eso, tú lo compartiste en tus redes sociales, ahorita que tuvo una situación de salud, ella, es difícil pensar, perder al amor de tu vida, por alguna razón, ¿verdad Ernesto? Pues fíjate que fue un momento, ahí difícil, porque estaba yo haciendo una serie, la serie se fue atrasando, por el problema de que varios compañeros, tuvieron coronavirus, entonces bueno, pues se atrasaba y se atrasaba, ella tenía un problema, y iba a hacer una cirugía programada, pero estaba yo en Puebla, que está más o menos a dos horas, dos horas y media de la Ciudad de México, grabando, cuando me hablan, me dicen, se me reventó esta situación, ¿no? Y entonces, este, no estamos en este momento viviendo en la Ciudad de México, estamos como a otras dos horas, entonces fue tomar el coche y correr, y bueno, finalmente llegamos a tiempo, porque pudo haber sido, pues una situación muy grave, pero gracias a Dios, todo se, todo se, se arregló a tiempo. Qué bueno, me alegra mucho por ti, en privado te lo dije, que me alegraba mucho, que todo haya salido bien con Dios por delante, y aprovecha ya para irnos, dale un mensajito a toda esa gente que dice, que los actores no pueden tener una relación sólida, que todos son, que los hogares no curan. Pues fíjate que teniéndola con una mujer que está afuera del medio, es más fácil, es más sencillo, debo decirte, pero, este, no, pues yo creo que también como cualquier cosa en la vida, ¿no? Tienes que luchar por tu opción, tienes que luchar por ser mejor, tienes que luchar por ti como persona, pero también tienes que luchar y trabajar, y hacer florecer una relación, ¿no? No es de gratis, es como una plantita que dejas de regar, pues se seca, entonces creo que es algo que tienes que hacer constantemente, y es algo que ellos sabemos bien, ¿no? Además tenemos tres hijos que nos impulsan, que nos llenan de energía, de amor, entonces, gracias a Dios me siento muy tranquilo en ese aspecto, ya con ganas de que termine esta situación de la pandemia, para poder, pues seguir trabajando, seguir desarrollando muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos que tenemos, pues todos, ¿no? a nivel mundial un poco ahí detenidos, pero creo que ya poco a poco, se está viendo la luz al final del túnel. Me encanta, me encanta eso, y nada, yo estoy segura que muchos actores, de la nueva generación, quieren que tu estabilidad algún día, les llegue, y digo estabilidad emocional, espiritual, porque la estabilidad económica, a veces puede ser como la marea, suba y baja, o como una montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, pero cuando la gente tiene lo que tú me acabas de definir, durante toda esta conversación, una familia, la mente clara, es que no te puede ir de otra manera que no sea bien. Pues sí, yo creo que tienes tus intereses muy en su lugar, tus metas, tú conoces tus defectos, conoces tus fortalezas, te aceptas, mejoras cada día, yo creo que, bueno, esa es la lucha que todos debemos y tenemos todos los días, y eso nos hace ser mejores seres humanos. Te quiero, te abrazo, envíale a tu señora un abrazo inmenso. De tu parte, claro, eres un amor, me encanta, la próxima vez voy a estar ahí contigo en la cocina, comiendo esas cosas ricas, y nos vemos pronto. Comiendo no, tienes que cocinarme tu plato favorito. Va, va, me he vuelto muy bueno para la cocina ahora, así es que es un compromiso. Señores, lo acaban de escuchar ustedes, no lo he dicho yo, cuando Ernesto La Guardia venga a Miami otra vez, señores, me va a venir a cocinar en mi cocina, dicho, dicho. Por supuesto, es ya un compromiso, y mientras te mando un beso, Caro, un beso a todos tus seguidores, a todas las chicas que hacen el favor de apoyarnos, a los caballeros igualmente, y bueno, pues reiterarles al público que es lo más importante que tenemos, y que lo valoramos muchísimo. Y aquí estamos, Pati, para lo que quieras, para tu comunidad, para tu gente. Muchas gracias, Carmen. Y cuando sea el proyecto del que no puedes hablar todavía, me taggeas, que te hago re-story. Va. Muchas gracias. Saludos. Chao.